Hola, ¿qué tal? Yo soy Dulce Alos. Esto es Dulce Alos Real Estate Boutique México Art & Design. Desde el municipio de Jutepec, en el estado de Morelos, el municipio de Jutepec prácticamente está pegado a Cuernavaca. Es donde están ubicados hoteles de gran clase, de clase mundial. Uno de ellos es el Camino Real Sumilla, que está en esta zona donde me encuentro en este momento parada. Estamos en febrero, 2023 por cierto, para que chequen la fecha donde estamos. Aparte del Hotel Camino Real Sumilla, que está en Jutepec, también en Jutepec, para que ustedes se ubiquen en el espacio, está el Camino Real Sumilla, que fue la casa de descanso de Barbara Hewton. Ahí, por cierto, se filmó y se grabó la película de El Pecado de Oyuki, que nuestras mamás o nuestras abuelas vieron alguna vez. Y bueno, también está el Misión del Sol, que es un hotel spa maravilloso, sustentable, que ya tiene más de 30 años, que es uno de mis lugares y spas favoritos del mundo mundial. Porque estamos en uno de los mejores climas del mundo. Hay dos, y eso lo dicen estudios, a nivel mundial. Uno es aquí, en el estado de Morelos, que está justamente en Jutepec. Y el otro está en la India, no me pregunten en dónde. Yo voy a hablar de lo que conozco y en dónde estoy. Bueno, pues, aquí les voy a presentar una propiedad para todos aquellos inversionistas, visionarios, que están en busca de oportunidades de inversión. Esta es una casa para remodelar, que está extraordinaria. Está en esta privada, vean qué privada. Es una privada residencial, con seguridad 24x7. Son 14 casas en esta privada residencial exclusiva, con seguridad, con una vegetación primorosa, espectacular. Y son no casas de menos de 2.000 o 3.000 metros cuadrados. Así que no es una privada de casitas, es una privada de residencias, de descanso, para vivir bonito, bien bonito y de buenas. Bueno, esta es la privada. Son solamente 14 casas residenciales. Es una privada residencial, con vigilancia 24 horas, 24x24. Un vecindario de muy buen gusto, quiero decir. Los vecinos es gente educada, decente, tranquila, bonita, buena onda. Porque esto no es un tema de tener dinero, es un tema de tener educación, de querer vivir en paz. De querer vivir en armonía con la naturaleza. Bueno, pues ya me eché mi filosofada. Les voy a dar nuestro WhatsApp. Es el 777-788-8462. Mándenos un WhatsApp si usted vende, compra o renta una propiedad en el estado de Morelos o en Cuernavaca. Estamos para servirles. Es dulce a los Real Estate Boutique Art and Design por la siguiente razón. Somos una empresa especializada, damos atención personal, estamos enfocados al servicio al cliente. No hacemos turismo inmobiliario. Conocemos nuestras casas y conocemos a nuestros clientes. Eso es muy importante. Poca gente lo hace. Y sobre todo conocemos la zona, conocemos el destino, conocemos la propiedad y las ventajas y las desventajas. Así que cualquier propiedad que nosotros probamos es porque ya la calificamos y porque, por supuesto, nosotros la compraríamos si tuviéramos el presupuesto. No vendemos nada que nosotros no compraríamos. Así que ahí les va esta propiedad. Está valuada hace tres años en 14 millones de pesos. Es una casa de 14 en una privada exclusiva. Es la que está aquí atrás. Es una casa para remodelar. Ahorita la vamos a ver. Nos falta hacerle un poco de la limpieza. Pero no quiero que dejen pasar esta oportunidad de este febrero 2023 para aquellos que estén listos para hacer una inversión. Segura. Las mejores inversiones y las más grandes inversiones del mundo están en bienes raíces en la tierra. Y bueno, esta es la propiedad que tenemos en venta. Está valuada en 14 millones de pesos. Esta es una oportunidad porque son seis hermanos que ya la quieren vender. La heredaron. Está todo listo. Ellos están listos para vender. Está lista la sucesión, el dominio. Y de valuada de 14 millones. Ellos están pidiendo 10 millones de pesos. 10 millones de pesos mexicanos por esta propiedad. Son 2,800 metros cuadrados de terreno. Tiene cancha de tenis, alberca. Y 800 metros cuadrados de construcción. Así que acompáñenme a ver esta chulada. Vean la tarde. Empiezo desde aquí afuera porque la verdad es que el valor agregado. Tiene muchos valores. Está en el municipio de Jutepec, pegado a Cuernavaca. El acceso es muy rápido y muy fácil. Estamos a unos pasos del hotel Hacienda de Cortés, que es icónico. No solamente en el estado, sino como Hacienda a nivel nacional. Esta zona tiene valores agregados maravillosos. Esta es la propiedad. Este es el frente. Son dos niveles. Valuada en 14 millones de pesos. Es una casa para remodelar. No está en condiciones de vivir la mañana, ni pasado mañana. Pero es una gran oportunidad. De 14 millones, que se evaluó hace tres años. Ahorita, así como lo estamos viendo, que no está para habitarse. Hay que remodelarla. Es una casa, pero para remodelar es una oportunidad bellísima. Un solo dueño, él la construyó en 1988. Vean qué chulada. Nada más estas palmeras valen un dineral. La alberca, obviamente, hay que habilitarla. Tiene un gran jardín. Acuérdense que estamos hablando de 2,700 metros cuadrados de terreno. En la parte de allá atrás, está lo que alguna vez fue la cancha de tenis. Que, obviamente, también hay que habilitarla. Hay que restaurarla. Y, en realidad, la casa se encuentra ahorita en estas condiciones. Porque en muchos años no se ha vivido. Pero la verdad es que tampoco es que es una propiedad vieja. Tiene 35 años. Nada más que nadie la ha vivido y no le han dado mantenimiento. Por eso está un poco así. Y hay varias paredes, varias partes de las maderas que se echaron a perder y no se le dieron mantenimiento. Pero, bueno, imagínense viviendo aquí para siempre. O teniendo esta casa de fin de semana, de verano, de vacación. En el mejor clima del mundo. Esta es la parte, ¿ok? De la cancha de tenis. Todavía quedan algunos espacios. Hay que restaurarla. Pero en lo que mandas a hacer una cancha de tenis nueva o de pádel o de lo que sea, pues, bueno, esta la limpiamos y se puede usar. Entonces, esa es la cancha de tenis. Puede ser un salón de usos múltiples. Pero la verdad es que aquí no necesitamos un salón. Aquí lo que queremos vivir es al aire libre. Jugar tenis. Nadar. Vean esa imagen. Que para mí es una joya. De verdad es que es una casa espectacular. Estas palmeras, nada más esas palmeras. Pues yo creo que han de costar un millón de pesos. O un poco menos. Pero de verdad es que pareciera que esto no tiene precios. Si los jardines, la vegetación, tienen un valor muy grande. Así que también lo ponemos dentro del avalúo. Dos mil ochocientos metros cuadrados de terreno. Ochocientos de construcción para remodelar esta propiedad. De catorce millones de pesos. Es una oportunidad en diez millones de pesos. Estamos en febrero 2023. Esta casa fue construida por el padre de los dueños. Se las heredó a seis de sus hijos. Esa es la situación jurídica de esta propiedad. Los seis están listos. La asociación está lista. El domino está listo para que usted la compre. Y no se pierda esta oportunidad de inversión. Cuando se la enseñemos. Ya vamos a tener limpio todo este jardín. Y vea que atardecer. Vean esos bambús. La privada. La gran privada exclusiva. De verdad es que es un privilegio. Es un placer. Es una paz total. Miren, me voy a callar. Esto es lo que le falta al mundo. Y lo que todos deseamos con todo nuestro corazón. Paz. Armonía. Tranquilidad. Y esto es lo que te ofrece. Esta propiedad en venta en Jutepec. En una privada residencial exclusiva. A unos pasos del hotel. Hacienda de Cortés. Que forma parte de los Tesoros de Morelos. Hacienda de Cortés. Pues espero que no te pierdas esta oportunidad. Valuada en 14 millones. En venta como oportunidad en 10 millones. Obviamente hay que invertirle. 2, 3 millones de pesos. Según los sacados que tú le quieras meter. Pero sinceramente vale mucho la pena. Así que ahí está otra vez nuestro teléfono. Nuestro WhatsApp. 777-888-8462. Vean estas palmeras. Y vean esa luz. Esta luz de este atardecer me fascina. Bueno, yo soy muy feliz de vivir en Cuernavaca. De aquí sales muy rápido a la autopista. Llegas también muy rápido a la Ciudad de México. Es una alberca que está muy grande. Muy buen tamaño que también hay que habilitarla. O sea, no tienes que volver a hacer la alberca. Hay que habilitar, restaurar y remodelar la propiedad. Vean qué vegetación. Bueno, chicos y chicas. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos siguen. Compartan nuestro video. Si compras, vendes o rentas una propiedad en Cuernavaca. En Tulum. En Playa del Carmen. En la Ciudad de México. En Orlando o en San Miguel de Allende. Estamos para servirles. Llame ya.